A continuación, vale. Eh... Marfil, ok. Vemos que la ventaja la quiere mantener Capus ya nada más comenzar el juego, esta interacción un poquito extraña de parte de los dos. Oki de parte de Néstor, muy bien. Va al Central Stage para... con más distancia, por alguna vez tiene razón. Flash Attack, ya tenemos el límite. Capu que busca presionar Crosslash en el escudo de Capu. Oper, Oper. Capu que quiere seguir convirtiendo porcentaje sale con el Fer, lo pone en una situación peligrosa y con el Bakar termina de cerrar la primera stack de parte de Néstor. Este... Un minuto de juego apenas. Vamos a tener... Dash Attack, Bakun de Funa un poquito más Néstor. A ver si cierra esta primera stack de Capu antes de que lo toque, ya lo comenzó a tocar. Busca grab, pop a throw. Ope Smash. Ope Smash. Okey, muy buena parte de Néstor para... hacer ese grab, o back throw. Proceda con el Dash Attack, pero... le punicionan el Squad Dodge. Okey, muy bien. Aparte de Néstor. Con el centro de ese DownBee con Limited. Cae con DownBee... Eh... con Downer, perdón. Eh... Es punillado. Está en situación de desventaja. Tiene que recuperar su doble salto. Quiere ir al Central Stage. Ag1. Que le ganas... a... a... No está en stream, pero acaba de pasar. Lexi Gomi, muchacho. Excelente. La parte de la de 1. Quiero felicitar, le mando felicitaciones desde acá. Bueno, se le parte de la de 1. Muy bien. No pasa nada. Este... Vamos a la partida. Sigue Capu manteniendo en la ventaja. Que lo aceptó solo con 28%. Vamos a ver que puede... Que puede hacer Néstor en este... En este primer juego del set. Para remontar o buscar ganar la partida. DownTill busca moverse a Central Stage. Con propiedad. Lo hace muy bien. Dash Attack. Quería conectar a Loper. Muy buena conversión de parte de Capu. Ay, Dios mío. Eso estuvo malísimo. Otro Dash Attack. Pone a Capu en desventaja. Tiene que entrar a Central Stage. Quiere atacar. Está buscando atacar. Lo quería ya bloquear al tercero, ¿verdad? Ok. Este... Fue a desgardear con el bajer. Y le pasó factura. El hecho de que no haya terminado de llegar. Roy no puede recuperarse. Se va tan lejos a querer hacer esa opción tan agresiva. 101 en Néstor. Quiere... De alguna forma buscar ganar una interacción. Aunque está... Peligrosamente... A punto de morir. Si se equivoca. Capu que no presiona el borde. Pero de todas maneras lo pone en situación. Y... O'Quarrer. Se lleva este primer juego. A favor de Manuel Rivero. Half-Boo. Vale. Vamos a ver qué tal va este segundo juego. Si vemos un cambio de parte de los jugadores de personajes. Creo que Néstor va a seguir con Cloud. No. Vamos a ver a Banjo. 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 Banjo & Kazuya. Ja ja. La rito. Tu imagina que Kazuya tiene un eléctrico. Sacaba Banjo & Kazuya de la mochilla eléctrica. Pero bueno. Ahorita me está acompañando Dio. Ay ay. y ya se estaba poniendo peligrosa la situación Mira, el macho es que tu sentimiento que fue muy viejo, es que la macha de Roel, porque tiene el guardeo y el pego espectacular, Bungo Si, Bungo es bastante molesto en esos aspectos y es lo que exactamente a Roel le pasa a Pastora pero sin embargo, vemos a un extraño desventado, a pesar de todo eso Y, uuuh, si llego Lo que parecía irreoperable, termino siendo bueno para Manuel Se ha escucho la huevona de campo Si, si, la mentalidad Pero llego, pero llego Va que era Roel de parte de Néstor Muy bueno, esta puede ser la conversión, pero fue a Fer Así que iba a ser, oh, a Kerr No sé si es posible Ok, ya se está, siguen pasando cosas Y que es donde uno lo ganó el país Más de uno Apertando también? Si ¿Por qué Tyson salió? ¿Por qué Tyson salió? Perdió Oh, pero, o sea, pero se hablaba de que una cosa que Tyson salió antes Ah, ni idea Probablemente se le mató y ni idea Sí Bueno Vemos Dump Rope a Ophid El Ophid Snake lo tiene este muñequito también Si Yo siento que este, este es Hidney pero full Hidney forro ¡Oh, man! ¡Ay, Lee! ¿Te está haciendo? No, 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 no Está Quintia Un huevito en la cabeza Y a dormir Y a dormir Y a dormir Y a dormir Un ataque Si Ok, buscando el F-Till Muy buena parte del Capu Para entrar al Stage Power Space La parte de Néstor Per Mira como Néstor quiere cubrir el Central Stage Constantemente Muy buen NERD Eso era grande Los Dragones muy bien con el NERD Pero no buscó el NERD Que vemos el buenito Un H-Tag Pero ese no es un H-Tag No, no es un H-Tag No, no es un H-Tag El rodó, rodó, rodó Esa bolita Saidi Esto puede ser Pulish Adormí Es que grosea, puede ser nada Pero hay veces que no grosea Cuando creo que es muy lento Vemos el NERD que también Era un safe El segundo El segundo Lo que pasa es que mucha gente tiende Apenas nos golpean Y los mandan a volar A tirar Que hay unos chiquichichas Ahí está, volvió a pasar Yo también sufro del mal de LERD Entonces Eso fue lo que nos salvó Así que Capu Probablemente hay que buscar Hacer eso mejor Porque yo considero que eso sí tiene que ser Sí Ese porcentaje Y con ese peso que yo quiero dar Yo lo más probable necesito Uy, el down Te pongo de terminar Uy, el safe Trey de hoy Más todos desde allá Desde la Loma del Horte Sí, sí Lo que pasa es que Capu hizo la DRAC De Me voy a caer coñazo Sí Me voy a caer coñazo Bueno, pero la última sorpresa Néstor está muy de cabeza para él Y ese BAKER Que acaba con la última Maldito gozo Maldito gozo 2-0 de parte de Emanuel Y sacaba este 0 Un apoyo que gana Qué rato